Mejor actriz protagónica en categoría, por supuesto, sí. Para eso invitamos a dos mujeres, que actualmente son una de las parejas más queridas de la televisión y nocturna de mente. Juntas han dado origen al fenómeno Flaviera, una pareja delifiana que se ha llevado todo el cariño de la audiencia. Y es un placer, por supuesto, tenerlas aquí esta noche, a Ingrid Plus y Patricia Riva de Melida. ¡Qué ganas que estuviera lleno! ¡Qué ganas que estuviera lleno, prontamente! En Chile, durante el año 2021, 2.500 mujeres entre los 14 y 60 años fueron víctimas de delitos sexuales. Y 57 de femicidios. Y la culpa no fue de ellas, ni donde estaban, ni cómo vestían. Es por ellas y por todas las mujeres del mundo que necesitamos seguir contando historias protagonizadas por mujeres. Historias como una mujer fantástica. Historias de una nana. Historias de una joven y alocada. O de un grupo de señoras mayores que se juntan a tomar la once. Capaz que la siguiente película que se estrene, protagonizada por una mujer, sea del primer matrimonio igualitario en Chile. Las nominadas a mejor actriz protagónica en cine son... Y la mejor actriz protagónica en cine es... Roxana Campos. ¡Gracias! 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 Es un honor, un placer, se siente calentito el corazón, de recibir esto de todos ustedes. Deseo grandes éxitos, de verdad. Y por supuesto, en medio de este amor, y que siento de parte de ustedes, porque a mi edad se siente como un reconocimiento más allá, este premio también es para mi madre, que está en mi casa viendo. Y para todas las mujeres, para todas las mujeres pueblorinas, decirles que sigan soñando, y que el día menos pensado llega un premio. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias, gracias, Pati. Seguimos avanzando.